Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí un ejército que tenía sitiada la ciudad con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Con frecuencia tenemos la tendencia de ver el vaso medio vacío en vez de medio lleno. Y aunque detestamos admitirlo, creo que casi siempre es verdad. Sucede algo realmente preocupante. Hace algún tiempo sufrí de una dolorosa afección de la espalda que duró por tantos meses que finalmente tuve que pasar por el cirujano para que la arreglara. Ese era un problema real y bastante serio. Pero también cuando los problemas son reales, podemos tener esa tendencia negativa de esperar lo peor. En esos momentos podemos leer la historia de Eliseo, en la que encontramos una lección importante. Temprano por la mañana su siervo se despierta y descubre que la ciudad ha sido rodeada por el ejército sirio. Tienen caballos y carros y la última tecnología militar. En ese instante, el siervo debería haberse dado cuenta de que el rey sirio los consideraba una fuerza a tener en consideración, porque había enviado a todo el ejército a buscar a dos personas desarmadas. Pero en vez de ver las cosas claramente, al sirviente le da un ataque de pánico. El siervo despierta a Eliseo para informarle que el gigante está en pie y que su situación no tiene salida. Y esta es la parte que me encanta. Eliseo mira por la ventana, se vuelve hacia su sirviente y le dice, ¿Qué? ¿Eso es todo? Los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Entonces ora. Y en un instante el siervo puede verlo. Las colinas están llenas de ángeles. Los carros de Dios están allí para hacerse cargo de la situación. Cada vez que enfrentamos un problema en la vida, sin importar cuán serio sea, podemos decidir que queremos ver. Como el siervo de Eliseo, podemos llenarnos de pánico y olvidar por qué el diablo es quien nos causa los problemas. Tiene motivos para enviar un ejército completo contra ti. Es porque sabe lo que tú representas y cuán valioso eres para el Dios del cielo. Sabe que hay carros de Dios rodeando el lugar y cuidando de ti. Si no estuvieras tan claramente en las manos del Señor, no trataría de desanimarte tanto. Pero si te enfocas en los problemas, en los ejércitos que vienen a sitiarte, no podrás ver las cosas con claridad. Y de acuerdo con Eliseo, tus ojos están cerrados. Pero si ves las cosas correctamente, si abres los ojos de la fe, vas a verlo. Dios está ahí y va a darte lo que necesitas para atravesar esa situación. Y por eso, vivir en la presencia de los ángeles es como recibir de Dios una luz de esperanza. ¡Suscríbete al canal!